Yo creo que a todos nos ha pasado porque, no sé, llegáis de carretear, estáis medio pasadito copa y te equivocáis o mandáis un mensaje que al día siguiente a la ex. Te extraño. Eso, te extraño. Pero por suerte, gente como nosotros, porque de verdad gente de 23, de 25 años, ha pensado en esto y ha dicho, oye, ¿cómo podríamos? Como nosotros. ¿Cómo podemos evitar este tipo de cuestiones? Bueno, obviamente, crearon un par de aplicaciones para que los borrachitos se salven. Ya, ya. La vamos a ir revisando. Ya, ya gratis. La primera es la WhatsApp Block, que tiene una cuestión muy chora. Bueno, lo básico es que bloquea la aplicación como de una. Es decir, si tú aprietas el ícono de WhatsApp, tienes que poner una contraseña. Ahora, tiene dos cosas bien como entretenidas, dos extras. Uno es que crea como un nemesis, una copia de la aplicación para despistar. Entonces, si yo agarro tu celular de Salfa, por ejemplo, yo estoy borracho, robo tu celular y quiero mandar un mensaje a la mail para pasarme la línea, aprieto el ícono de WhatsApp y era mentira, no funciona, está en otra parte de la aplicación. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Inundable! Está bueno. Ah, pero qué bueno. Es un sistema de defensa de parte de los terceros jugosos. Claro. La primera parte. Estamos salvados con esta aplicación, ¿no, Pili? Atención, pero si tú estás pasado, ¿te permite entrar a WhatsApp? No, en el fondo, ya, sacando esta aplicación como fantasma. Porque tú sabes dónde está el verdadero. Claro, pasa la verdadera, imaginando que tú querías entrar y mandarle ese mensaje raro. Y te está de punto a mandar un caga. Y aún así tenés que poner una contraseña, entonces es un primer stop, pero aparte, para evitar robos de otras personas, imagina que yo, de nuevo, tomo tu celular Eduardo, trata de meter la contraseña, si me equivoco, me saca una foto. ¡Ah! ¡No te quedo! ¡Ah, qué bueno! Para los terceros, ¿verdad? Hasta que después ya la creé y dije, mira, para crear confianza. Es que hay algunas chiquillas en los días que ahí que lo andan. Eso es para crear confianza. Para crear confianza. Así que, atención, Jean-Philippe descarga WhatsApp Lock. Ahora, la segunda se llama App Lock. ¡Philippe, ¿por qué le dices? No, pero digamos ni Jean-Philippe. Digamos ni Jean-Philippe igual. O sea. Atención, Jean-Philippe. La segunda es App Lock. La primera, WhatsApp Lock. Esta es App Lock. Y como que se extiende un poquito. Aparte de WhatsApp, uno puede bloquear todas las aplicaciones, las que tú le dices. Y lo que me encanta, porque uno no se manda solo con internet, sino que, o incluso por WhatsApp, te llegan cosas que no le queréis mostrar a todo el mundo. Una fotito, un video. Claro. No tengo una historia buena. Todas esas cosas porno que se mandan ustedes a los hombres. Acá podéis agarrar un video particular o una foto que no queréis que nadie la vea y la bloqueas con una contraseña. Entonces, yo me meto tu foto y digo, oye, la Cami debe pasar unos regalitos. Sí. Voy a ver, veo una foto atractiva, hago clic y contraseña. Fregue. Bueno. No, la historia buena que tenía era, no sé si esta aplicación ayuda, pero cuando te equivocáis de ventanita y se la querís mandar a alguien más. Tengo una historia muy buena cuando se la querés mandar a tu mujer y se lo mandas a tu jefe, por ejemplo. Ese tipo de errores que suele pasar. Porque las fotos de repente son parecidas. Cebo. No, 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 no me pasó a mí. Pero está el chat. Una amiga de una amiga. Le pasó a una amiga, le pasó a una amiga. Le pasó a una amiga. Claro. Está, están los chats, son muy típicos los chats de los colegios. Sí. Por ejemplo, el segundo B. Chiquillas, recuerden, todos disfrazados. Mañana, las niñitas de esto, niñitas de esto. Compré cartulinas, bla, bla. Son muy buenos, muy buenos WhatsApp a organizar. Qué moderno. El tema es que de repente de la nada a este WhatsApp de colegio llega un mensaje que dice mi amor, estoy lista, estoy mojada por no decir si me da. Y todos en el chat del colegio algunos empezaron a mandar como signos de preguntas. No. No, pues son maricones. Desubicados igual. Desubicados de los ámbitos. Me contaron una carita de risa. Me contaron esta historia y yo dije de haberme pasado un niño. Le pedían explicaciones básicamente. Exacto, qué mala onda. Yo hubiese dicho así como ja, ja, me equivoqué. No es chat de así somos. Claramente, chao. De repente si tenís. ¿Qué pasó con ella? Pero bueno. La chat del colegio. Nunca más fue a buscar a su hija del colegio. Pero te mató, güey. Qué explícito, güey. ¿Sabes que yo tengo otra también que le pasó al marido de una amiga? Piero, no te preocupes, no voy a hacer un premio. Le pasó que para el WhatsApp también del colegio, viste que ustedes, los hombres se mandan muchos cochinabios. Es que grabó videos. Es una caricatura. Es una caricatura. Oye, y mandó al chat del colegio estos típicos videos de un burro chantándoselo a un magaí. Es que tengo en la carpeta. Es que me mandaste en la tarde. Se viralizó. O sea, y todo el mundo le empezaron a escribir ja, 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 ¿cachai? Como que fueron un poquito menos pacatos. Pero él también hacía onda. Y mi amiga, la señora de él, se quería morir de la verdad. Es que claro, hay que tener mucho cuidado con los chats compartidos con mujeres porque a veces uno se pasa para la punta y le manda un comentario, me va a un machista, me va a pasar a punta. Y las mujeres, claro, se sienten, pero no corresponde ahí. Sí, y no solo con las aplicaciones, sino que con el alcohol. Porque yo creo que la gran mayoría de los errores nacen después de... Esta aplicación Salfa es especial. ¡Huega, por favor! ¡Drunk Lock! ¡Drunk Lock! Como candado para borracho. Para borracho. Y la gran gracia es que acá te voy a evitar, voy a elegir un número en particular, por ejemplo, el de la ex. Claro. Y decir, este número no lo puedo llamar, pase lo que pase, entre 1 de la mañana y las 7. Por ejemplo. O a la mamá. También. O a la mamá, porque tú imaginas el loco con la familia. Yo estaría perdida, po. Yo tendría que poner a todo el mundo. Cuando me pasa a veces que me gusta poner tu pepito, pero cuando estoy entonada, no sé, me acuerdo, Juanito. Tú los llamas de cuando. Los llamas de chau. Pero cuando te gustan compadre, te gustan varios. El UR. Tú eres de la que se toma un cometito y te ponés como a llamar. Estoy apestosa. Estoy apestosa. No, lo peor es que yo empiezo a llamar para hacer al que me gusta y digo que está durmiendo, porque entonces yo soy insistente. Y llamo, y llamo, y mando mensajes, y mando fotos, y llamo, y llamo. Es una aplicación que es para ti, Pili, no vaya a ser que un día estés bien hot y borracha. Y le escribís a tu mamá, ¿cacháis? Diciéndole, mamá, y le digas así como, oye, estoy caliente, ¿estás disponible esta noche? Y le llega tu mamá. Te voy a buscar, Pili, Pili. Además que tenía una complicación, tenía complicación para la Pili que no pudiera llamar a mamá porque la mamá es la que le va a buscar a todos los carretes. A todos los carretes. Oye, después vamos a tocar este tema porque es increíble, pasa siempre. Y aparte, si es que llegáis a tratar de hacerlo, te pide una operación matemática simple. Imagínate, borracho, a las 4 de la mañana, dice, raíz o por todo. Y la última también tiene que ver con los borrachos, así como todos nosotros, y se llama Drunk Mode, como modo borracho. Modo borracha. Y la gran gracia, esto me parece increíble porque es como una red social de borrachos, más o menos. ¿Por qué? Jugosa. Pero es que es como alcohólico anónimo. Es uno. Es que como que empatiza entre los amigos borrachos porque tiene una función de geolocalización. Entonces, por ejemplo, si te la mandaste una noche y despertai, no sé, en algún lugar extraño que no reconoces, te metí a la aplicación y todos los amigos que tienen esa aplicación salen al tiro donde están y donde estás tú. Te dice, compadre, tranquilo, estás en la cadena de comida rápido, no importa, y tus amigos están acá cerca, así que anda para allá. ¿Qué pasa que ponte tú, si yo quisiera, ponte tú una amiga, se me pierde una amiga. ¿Yo puedo buscar una amiga? Claro. ¿Ese de mí o en mi viaje? El creador de esta aplicación dijo que esto es como un condón para el celular. Excelente. ¿Es un condón para el celular? Claro.